Abre la weá ya, por favor Ya, hermano, chilea, chilea Bueno, vamos a mostrar Que monitor es, ok Eh, del enchufe, bro Ah, obvio, por mano Si viene con toda la weá Amigo, ¿cómo un monitor va a venir Sin el cable de enchufar? No me weís, pues, weón No me weís, pues, chusito, weón Amigo Estoy más feliz que la chucha Y ustedes me la están bajando, weón Pare la weá Y lo pilló más caro En oferta lo pilló más caro que este Y este era el último que quedaba En Mercado Libre, amigo, de HP Era el último Me costó ciento, ciento cincuenta euros Eh, 144 Hz Un, un, un milisegundo De... Toda la weá, amigo Ah, perdón, 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 perdón A ver Amigo, mi gato está más Ay, estoy más caipiado que la chucha Es de un MS, Turu Es de un MS, hermano Es de uno No, 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 no ... No 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 yo me pica amigos como que no trae cable amigo que me cagaron ahí está el cable HDMI 10.0 bro a ver mira el cable amigo pero si no creo que me caen pues weón que se va a caer dice no se cae yo la yusha a ver HDMI HGH Speed eso es bueno si dice si dice Speed es que buena la wea aquí dice HDMI HGH Speed estamos bien no Speed palpico bueno pero para bueno y este dice que es esto que es esto que conchetumare me cagaron aquí está gente aquí está aquí está aquí está hueón y Esto no es el adaptador, gente Esto no es el adaptador, gente Amigos, ¿se me cae esta wea en directo? Amigos, soy lo peor para abrir cosas Lo peor que existe, hermano ¡Es hermoso, bro! Ahora falta que se me caiga en directo, hermano Bueno Espectacular Ahora Voy a llamar a mi amigo Tengo un vecino, gente Tengo un vecino que a veces Me la salva, ¿cachai? O sea que Segunda A ver Buena, buena ¿Cómo estáis? Bien, bien Oye, ¿sabéis que estoy en stream? Ya Armando el monitor ¿Qué? Pero sabéis que la wea viene con otra entrapa, el enchufe, weón Sí No te viene con los dos A mí me venía con dos enchufe, me venía con el enchufe, el chileno ¿Después me compro uno y te lo devuelvo? No, yo me compro uno mañana al toque Si es que alcanzo ¿Venís pa' acá? ¿Venís pa' acá o voy yo? No, 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 no Ya, ya Te espero Ya, bro Se viene A ver Amigo No, no, no Amigos así se necesitan en la vida Este weón ya llegó, gente Si Si ¡Pumamal! 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 Mira, el cablecito Me da ¡Pumamal! Si, hijo, aquí estamos ¡Pumamal! No, te cagaron y no sé qué Y el cable culeado no le corre Corre en 60 FPS No, si este cable que viene El 2.0 A 1080 Porque el Lo Pumamal En 1080 Estaban inventando Tengo el mismo monitor ¿Y qué tal? Bah, chucha, soy bueno Ahí está Ahí, mételo Nah, vete a volar ¿Los probamos al toque? A ver, a ver, a ver Eh... Ahí, ahí, ahí Eso Ahí está Ya ¿Le pasé a valorar? Sí, por favor Tiene un HDMI, weón ¿Tiene uno nomás? ¿Tiene uno, weón? Me estoy hueleando Me envidia, weón ¿Tiene uno nomás, po? Concha Un DDI Y DDI Tiene entrada DDI nomás Me trae un adaptador DDI Para conectar dos HDMI Voy a tener que sacar el HDMI que tenis puente Y después Hermano, ¿Media tarjeta qué? ¿Tiene un HDMI? Es que la... Mira, lo normal es que los monitores nuevos traigan DDI Que son las entradas más nuevas Pero este trae HDMI nomás Lo que tendréis que hacer es colocar un adaptador Pero... Pero... Ese no lo tenía El tío tenía un adaptador para ahora Pero... No, no le ha dado Y no te va agarrar a la entrada del... De la tarjeta de video Mira, colóctela acá Lo pasamos ¿No? Pero no hay que optimizarlo acá Pero... Pero... Es que... A lo mejor donde no tiene... Donde está con solamente la tarjeta de video No te va agarrar la... Del video del... Del... Del pose No te... No te... Está prendido pero no te dio imagen, ¿Cierto? No, no te dio imagen No voy a tener que desconectar el de ese HDMI nomás Y ponerle a este Pero... Pero... ¿Y dónde lo conectaste? Este... Tiene... Una entrada... Pero es de la tarjeta de video del... Procesador Porque no entendáis Del Intel ¿Y qué tiene que ver? Ya, pues la cosa es que... Cuando tú conectas ahí... Una tarjeta de video al... A la placa Ya Queda conectada como... Porque la RAM se ha dedicado solamente al... Al... Al PC Y... La tarjeta de video tiene su propia RAM En cambio cuando tú... Asiste a las dos weas... Te conectas... Como en los Notebooks... Microphone... No sé... Tienen la Intel HD y tienen el Mide... Y eso lo hacen para que... Porque la Intel gasta menos... Menos... Y no hay margen de error... No hay margen de error... O sea que nosotros estemos... Poniendo mal la wea... No, no... No sé eso... Estoy seguro... O... Una suerte del listo... Teníamos la wea porque yo tenía un adaptador... Pero para DBI... Este... La tiene entrada de... O sea... Para... Para la otra entrada... No... No recuerdo el nombre ahora... Es que la... No siento de acordar la tarjeta anterior... Que tenía otra entrada... Que era como... Ya... Esa guatona... Yo la tenía en la casa... Pero aquí no... No sirve... Hermano... Pongamos este HDMI... Es el VGA... Pues weón... No tiene VGA... ¿Cómo? Estáis guayando... Weón... No... Si el VGA está muerto hace tiempo... Conchetumare... No... 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 No...